Tu mamá no debe tardar en llegar. Tienes que ser fuerte, Abril. Es muy triste tener una madre que me desprecia, Úrsula. Quizás ahora que vas a vivir cerca de ella, puedes irte ganando poco a poco su cariño. Nunca lo podré lograr. Ya no llores, mi amor. Buenos días. Vengo a buscarte. Ya estoy lista. Voy por mi bolsa. Nunca entendí por qué me entregó a su hija recién nacida. La pobre creció sin la ternura y el amor de usted. Abril nunca debió nacer. Pero está viva y la necesita. Vámonos ya. Que Dios te acompañe y te proteja. Adiós, Úrsula. No la desampare, señor. No la desampare, señor. Modesto. Debe las cosas de la muchacha al ala de servicio. Sí, señora. Sígueme, Abril. ¿Berta? Sí, señora. Ella es Abril. Encárgate de instalarla en uno de los cuartos de servicio. Enseguida, señora. Tú, sígueme. Qué fastidio tener que traerla a mi casa. Pero estoy segura de que no va a hablar. Me tiene demasiado miedo para hacerlo. ¿Dónde estabas? Fui a buscar a una nueva sirvienta. Ya sabes que mi hijo y la desarrapada esa van a tener un hijo. No.